Las ballenas están enfadadas con los humanos. Hay alguna canción de saltar. Mira, esta es la noticia de esta de las ballenas que son voladas. Yo sé hacer y voy a hacer las ballenas. Y dicen que sabe saltar. Y dicen que sabe saltar. Y dicen que sabe saltar. Canta esa. No, 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 no. Y dicen que sabe saltar. 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 Saltar y goquer y saltar y saltar . La molesta. La provocaron. Ay Dios mio! Lo saco! Ay Dios mio! ¡Saltate! 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 Si no hay algún barro no te molestan ¡Tú tienes herida y tu madre!